Con el tributo al héroe epónimo de Camagüey, el mayor general Ignacio Gramonte inició la ceremonia de toma de posesión y juramentación de los 17 miembros del Consejo Electoral de la capital provincial, mujeres y hombres de reconocida trayectoria revolucionaria elegidos o designados en correspondencia con lo regulado en la Ley 127, Ley Electoral Cubana. En presencia de representantes del Consejo Electoral de la Instancia Superior, se presentó a Marta Rosa Pérez Leiva como presidenta de esta estructura, que con carácter permanente tiene el encargo de organizar, dirigir y asegurar a nivel municipal los procesos electorales, las consultas populares cuando correspondan, así como los referendos y plebiscitos que se convoquen. Con la firma del juramento, todos los miembros se comprometen a guardar lealtad a la patria en el ejercicio de sus funciones, proceder según los fundamentos éticos que rigen la actuación de las autoridades electorales y ejercer con imparcialidad, transparencia y veracidad. De manera simultánea acontecieron otros 12 actos solemnes similares en cada uno de los municipios de Camagüey, donde la pasada semana quedó constituido el Consejo Electoral Provincial, encabezado por Mariano Basulto Pérez. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional.